Con la finalidad de brindar mejores servicios de seguridad a la población tlaxcalteca, 2.000 elementos de seguridad de los 60 municipios de la entidad reciben capacitación del 3 al 6 de octubre, informó Alejandro Dilgracia Rau, director del Centro Estatal de Información de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Tenemos casi 2.000 elementos de todos los municipios y van a estar toda esta semana, como bien dices, de lunes a jueves los elementos y el día viernes vamos a tener a 60 jueces municipales que también vienen a capacitarse y a recertificarse. Las ponencias de especialistas buscan capacitar a los elementos de seguridad para ejercer correctamente sus funciones policiales. Los temas que vamos a estar viendo básicamente es el 2, que son importantes. Uno tiene que ver con la Plataforma México, que es el Registro Nacional de Detenciones, y el informe policial homologado. O sea, son dos sistemas importantísimos para que nuestros elementos tengan. Por un lado, darle la certeza a la gente que es detenida por faltas administrativas, de que sus familiares puedan saber, en el caso de que sean arrestados, o mientras estén en trámite, sepan dónde están y qué están. De igual forma se trabaja con lo que es la confección de informes de la descripción de todos los hechos, con la finalidad de que queden asentados y registrados. Esta es la segunda capacitación que hacemos en el año. Nuestra propuesta es poder capacitar a todos los elementos municipales. De hecho, con esto ya este año terminamos, llegamos a la meta de la capacitación, porque creo que uno de los intereses de nuestro gobernador y nuestro comisionado es justamente que nosotros como comisión podamos brindarle toda la capacitación, el conocimiento, los elementos de todo nuestro estado. Tlaxcala a lo largo de este año ha tenido el privilegio de ser de las primeras entidades en contar con el apoyo de la Federación a través de instituciones especializadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con información de Edith López, Ahora Noticias.